Con la llave en la mano la puso en la puerta, giró a la izquierda y abrió Me quería volver a la noche que tanto deseaba que siempre buscó En un cuento sin brujas ni hadas miró a la luna, siempre lo escuchó Le contó que ese sueño despertaba misterios dormidos en su corazón Si pudiera extrañarte un día decía estaría muy lejos de vos Le rezaba un padre sin hijo que no era profeta de su religión Ese árbol que está frente suyo testigo no es viejo algún día nació Y sonado de tanto verano sin agua lo mira y me pide perdón